Aquí estamos ya en un nuevo video, pues ahorita vamos a comenzar con todo, así que a la cuenta de 3 dice Cristian Yo les voy a contar para que empiecen con todos los poderes A la cuenta de... listos y preparados, agarren, prepárense como ustedes se sientan más cómodos A la cuenta de 1... Espérame, espérame ¿Qué pues? Miren el chino ya lo está mojando, a la cuenta de 1... 2... 3 Ahora, vamos a ver No hombre, miren el chino, yo no confiaba en el chino, pero miren, como 3 mordidas le va pegando de un solo Yuri o no le pegó una, pero fue una mordida buena Ay Dios Yuri, ya la regaste ya Ahorita te va a ganar, chino Miren el pobre Harry, no hombre, el miren Harry también va con todo Así que ustedes si apostaron, ahorita van a ver quién es el ganador Ahorita vamos con todo Dale Yuri, tú puedes, yo aposté por vos, no creo que me dejes abajo Dale, dale No hombre, miren Yuri, ay Dios me decepciona Miren el chino es una máquina Una máquina destructora, miren Harry Harry decía que iba a perder, pero yo creo que el que va a perder es Yuri Así que ahorita van Dale, dale Pero no están muy sazones No Dale, dale, dale Dale, dale Ahorita está viniendo esto, ay Dios Dale, 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 dale Dale, 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 dale Rick Pagため No hombre, miren Harry, hasta Harry, yo creo que Harry les va ganando a los dos Harry va ganando Dale, es que mucho te metes a la boca Tienes que tragar para que no te duela Es que Harry todo lo quiere Abarcar de un solo, es por mordiditas Y así como no te va a doler Miren el chino El chino es una bestia Ahorita se está viendo quién es el que se quiere poner la camisa Miren Harry Todo pela Harry Dale Ya le pico La mandíbula Ay Dios, dale Dale Harry Harry, tú puedes Harry Nomás te acabes ese Y empieza con el otro Dale, dale, dale No hombre, mira a ver Yuri, vos le ibas dejando el chino Pero Yuri ya tomó la iniciativa Quieres dejar que vos te pongas la camisa Miren ve, ya Harry ya comió uno Ahorita va con el otro Este Harry me convence que es algo Es hambrita A Yuri ya le falta poquito Mira Harry ya empezó con el otro Tópele Tópele Harry Yuri ya va con el otro El chino se va quedando Y él llevaba la delantera Ya vieron Pa que aunque empiecen primero Siempre puede cambiar el papel ahí Ahorita va con todo El chino va con el otro Miren Harry ya lo lleva la mitad casi Vuela Harry Ahorita ya no aguanta Vaya mirada Yuri es más inteligente Ve la saca a las grandes mitades Y así él las empieza a comer No crean que están Está serio comiense los pepinos Dale, dale El chino yo veo que el chino ya no aguanta Yo creo que el chino ni hablar Ni hablar van a poder después Porque les va a doler las mandíbulas Porque duele estar masticando tanto Y así Más que lo abarcan casi todo Miren Harry ve Harry es una bestia Ay Dios Yuri Yo creo que vos te querés poner la camisa Miren el chino El chino ya empezó con todo Así como Como empezó con el primer Trégatelo Trégatelo Dale Enseñalo que te falta Harry Enseñalo vos Yuri Vos chino Miren ve Es Harry el que lleva la delantera Si nadie confiaba en Harry Porque es pequeño Pero miren No desconfíen de él Que venía con premio Es algo hambrita Se le trago Tópe la Harry Tú puedes Se me tampó la mandíbula Miren el chino Ah pues no el chino va a perder El chino dice que ya no aguanta la mandíbula Dice que ya la siente Que la tiene trabada Ahorita ya no aguanta Miren Harry Vaya Harry es el primero Trégatelo Miren hace twerking De celebración que ganó Hace otro twerking Tragatelo Lo tenés que tragar Y enseñalo Abrir la boca Para que digan Que ya te lo acabaste Ah yo creo que el chino Lo va a poner El chino ya no aguanta la mandíbula Miren Harry ya es el primero Harry es el ganador Ha derrotado Ahorita Ahorita está entre Entre Yuri Ya Yuri ya le acabó Abrir la boca Vaya miren No me olvidó decir Lo que teníamos que comer No pero ya estuvo así Ya el chino ya es el perdedor Pero lo vamos a dejar Que él lo termine Porque él lo tiene que terminar Así que dale No ahorita ya saben Ya va como les dijimos El reto El reto Para el perdedor Era que se pusieran La camisa Que encontramos aquí Cuando llegamos al río Dice El chino ya no pudo Ya El chino Le dolieron Los dientes Así que Ya vieron Ya quién es el perdedor El perdedor ha sido Nada más y nada Meno que el chino Estaba muy grueso Estaba muy grueso Albertino A lo mejor se lo hubiera dejado a Yuri Porque no estuviera renegando Sí No pero Yo no confiaba de Harry La verdad No el que comió primero Era grueso No hombre No yo lo tanteo Porque es más chiquito Pero mira Es una máquina viejo Es comelón Vayan Pero no aguanto Estoy aquí Así que ahorita Se viene lo mejor De lo mejor Del reto Que es ponerse la camisa Y meterse al agua Yo creo que el agua Está helada ahorita El chino va a seguir Me van a ver en blusa No pensé yo que iba a perder ¿Quién pensaste vos que iba a perder? Ya grabaron No pero también no Ahorita Ahorita el chino No pensé yo que iba a perder ¿Quién pensaste vos que iba a perder? Yo pensé que iba a perder Harry Harry No yo pensé que iba a perder Harry también No el pepino El pepino gordo Me agudo porque es muy grueso No lo que pasa Es que lo que pasa Es que ustedes quisieron Morderlo entero Y ahí como que se traba La mandíbula Y entonces cuando La boca no la pueden abrir mucho Por eso te digo Y como que se traba Y entonces Después les cuesta Les cuesta Así que sin más preámbulos Vamos a hacer una pausa Para cumplir el reto Vaya mi gente Ya ahorita Ya el chino Aquí viene a A cumplir el reto Que es de ponerse Esa hermosa Bonita Camisa Sí Él la tiene que quitar Ahorita Se la va a quitar ¿No crees que te queda El chino? No por eso Soca La creciente La creciente La debe haber traído Miren el chino Ya van a ver Cómo le va a quedar Que hermosa Que hermosa Que hermosa Miren ¿Qué les parece A esa chica Bichos? Toda una sirenita Todo lo que tiene Exceso de grasa Ah vaya Miren Dicen los bichos Que tiene exceso de grasa Miren Igual que el de vecino Te vas a ver Miren Miren Que rica Dale Dale Yuri Llévatela Para acá El chino Miren Miren El chino Está mostrando Sus músculos Hércules Dice que es Hércules Hércules Ahorita se va a mojar Y ha de estar helada El agua también Si lo hago Digo chao Dale Dale Uno Dos Tres Uy 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 Esto es helada Uy Ustedes no se van a meter Es que ellos no se querían meter Por eso es que ellos Ganaron Solo el chino Fue el perdedor Vaya Ya perdí Ya me lo puse Miren como se ve Una foto Para el Facebook Parate pues Te va a tomar una foto Cumpliendo el reto Vaya Miren Tampoco cumpleaños Miren Esa sirenita Salida del bar Así que Los vemos En un próximo video Espero que les guste Estos dos videos De retos Y pues Vamos a seguir más adelante Haciendo más retos De tipo así va A ver que hay en los bichos Pero Espero que les guste Y nos vemos Hasta la próxima Bendiciones Salud Salud Salud